Hola, mi nombre es Carlos Durán, soy historiador, sociólogo y coordinador de la línea de estudios sobre juventud, generaciones y procesos políticos del sismo. La verdad es que cuando decimos juventud es más correcto decir jóvenes o decir juventudes, porque los mundos juveniles son cualquier cosa menos una realidad homogénea y única. Tenemos mundos de jóvenes trabajadores, mundos de jóvenes estudiantes, mundos de jóvenes que estudian y trabajan, mundos de jóvenes que ni estudian ni trabajan, tenemos jóvenes mujeres, jóvenes hombres, tenemos jóvenes organizados en distintos tipos de instancias, centros culturales, partidos políticos, organizaciones religiosas y tenemos también jóvenes que no están organizados, tenemos jóvenes que viven en el campo, jóvenes que viven en la ciudad, jóvenes que provienen de sectores populares, jóvenes que provienen de grupos medios. En nuestro centro de investigación, la línea de estudios sobre juventud, generaciones y procesos políticos lo que busca precisamente es captar esta pluralidad de los mundos juveniles que tanto en Chile como en América Latina se expresan de modos muy diversos y sobre la base del imperativo de pensar que no existe la juventud sino que existen las juventudes.